sólo quiero que me digas qué tal amigos por aquí te saluda van y costa te quiero invitar para este domingo a las 10 de la noche no te lo puedes perder va a estar en así suena con conexión cultural cante b va a estar cantando las canciones chévere chévere y contando algunas cosas que no se las he dicho por las redes sociales quien te encanta van y costa te invita los pasan todos una vez por mes